Música ¿Conoces a Severino Salazar Muro? Él es un escritor zacatecano nacido en Tepetongo en 1947 y acaecido en la Ciudad de México en 2005 Él fue un escritor prolífico Escribió seis novelas, cuatro libros de cuentos de los Unidos y un sinnúmero de ensayos Hoy en particular quiero hablarte de su novela primigenia Donde deben estar las catedrales que además fue merecedora al premio Juan Rufo a primera novela en 1984 Pues bien, esta novela está dividida en dos apartados Tierra y Luna En Tierra se narra la historia de un joven arquitecto que vive en la Ciudad de México y regresa a su pueblo natal, Tepetongo a descubrir una historia sucedida cuando él era apenas un niño Mientras que en Luna se narra la historia de un español avecindado en el Zacatecas colonial Él viene huyendo de un pasado trágico Esta estructura en sí ya representa un reto para el lector porque tiene que descubrir el hilo conductor que une a estas dos historias al parecer tan disímiles Pues bien, en Tierra se narra el triángulo amoroso entre Valdomero Berumen, Máxima Benítez y Cresencio Montes Justo un día antes de la boda Valdomero se suicida Mientras que después del suceso trágico Máxima abandona el pueblo porque va huyendo de esos juicios y castigos que los vecinos hacen de ella Mientras que Cresencio Montes se queda a vivir su soledad, su dolor y su desamor La narración es ambigua El lector sabe lo que sucede pero no sabe por qué Sus conjeturas no llegan a ser certeza porque el narrador no lo permite De estos tres personajes a quien más profundamente conocemos es a Cresencio Montes que es el protagonista Él vive un doloroso desamor una dolorosa conciencia del sinsentido de la vida una angustia existencial que lo lleva a dudar de su propia fe Y quiero leerles un apartado pequeñito que muestra el nivel de angustia que está sufriendo Cresencio Montes Ya en su cuarto se apoyó en su reclinatorio Miró el crucifijo en la pared y después inclinó la cabeza La dejó caer sobre sus manos abiertas y comenzó a decir muy querido como si sospechara que alguien afuera pudiera oírlo Quiero ahora toda la alegría toda la paz, todo el amor Quiero ahora un adelanto de esa eternidad prometida Dame aquí Aliento un poco este tiempo miserable con esa alegría eterna No quiero No puedo esperar Si no nos hiciste perfectos ¿Por qué esperas de nosotros la perfección? Sé que estoy pecando de soberbia Pero no quiero tu reino No me interesa Hiciste más hermosos Más apetecibles y atractivos Los caminos del ángel caído Esta locura que me devora Si no me la diste tú Entonces, ¿quién me la dio? Es muy fuerte este diálogo Este monólogo de Cresencio Montes Y nos muestra pues Que en esta novela Se cuenta una historia Trágica de la vida Una visión trágica de la vida Porque esta es dolorosa Es cruel Y es misteriosa Pues bien Ojalá haya despertado en ustedes El interés por leer a Severino Salazar Esta novela o cualquier otra Todas son muy buenas en realidad Y quiero despedirme de ustedes Haciendo una invitación a la lectura No solo de este escritor sacatecano Sino a la lectura en general ¿No? Lean siempre Lean todo Lean como dice Don Quijote Hasta el papel roto Que encuentran en el suelo Hagamos pues de la lectura Un hábito cotidiano Placentero Pero sobre todo Crítico Soy Edilberta Manzano Estudiante del posgrado En teoría literaria De la UAMIS Tapalapa Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!